Saludos amigos de Micondominio.com, les habla Gregory Sucre, miembro del equipo de inversiones Grecia y compañía anónima, empresa que ya tiene 13 años en el mercado nacional, especializada en la limpieza y desinfección de los tanques del agua potable de las casas, los centros comerciales, condominios, colegios, etc. En estos momentos vamos a conversar brevemente sobre las razones por las cuales es conveniente limpiar los tanques del agua potable, principalmente por razones de salud y técnicas para conservar mejor los equipos de los sistemas de bombeos del edificio.